El problema del faltante de los cigarrillos es un factor común en absolutamente todos los kioscos y almacenes de la ciudad. Nos han comentado diferentes cosqueros con los que hemos charlado es que tienen actualmente 2, 3, 4 cajitas para vender y nada más y es lo último y no sabe cuándo lo van a poder reponer. Esto tiene que ver justamente con el desabastecimiento que se ha generado por el cierre de las fábricas y también nos comentan que de hecho el tabaco suelto y la seda también está escaseando y lo poco que se está vendiendo es realmente a valores muy elevados por aquellos que han podido estoquearse en su momento y que ahora están aprovechando la alta demanda que hay de este producto. Hay que demanda y demasiada. Lo único que estamos recibiendo es cigarrillos importados nacional. Hace bastante que ya no conseguimos nada y bueno y el precio es súper elevado porque bueno yo creo que eso varía dependiendo la cantidad que reciban y cómo la reciban. Con respecto un poco al aumento, ¿de qué porcentaje podemos decir de que ha aumentado en estos días? Un 50% seguro. ¿Y la gente lo paga? ¿La gente que consume cigarrillos no se fija en eso? No, no se fija tanto en el precio sino en el cigarrillo que se lleva. O sea no le importa pagar 200, 300 pesos una etiqueta de cigarrillos siempre y cuando les guste. Con respecto un poco a lo que es el stock, ¿ustedes se les termina y van a recibir más o es lo último que queda? ¿Cómo es eso? La última vez que recibimos la chica nos dijo, yo les traigo hasta donde recibo, pero nos trajo solo una sola marca que es importada, pero no sabe si va a volver a recibir. Este problema, ¿cuándo lo empezaron a notar? El de que empezaban a faltar cigarrillos. Y desde que cerraron la tabaquería acá principal del centro, digamos, nosotros recibíamos de ellos y bueno ahora estamos recibiendo de proveedores pero de gente particular, digamos.